Hola, hola, hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis teniendo un maravilloso día. Venimos con nuevo contenido al canal, traemos un proyecto que se acaba de listar en PankySwap, ¿vale? En la Binance Smart Chain y va a ser Iroki. Así que, como siempre, te invito a que te quedes a ver el vídeo, pero antes te invito a suscribirte y, por supuesto, activar esta campanita. Igualmente, agradecemos a todos los que os dejáis un like, os pasáis o comentáis. Mil gracias. Y, no lo digo mucho, chicos, pero por aquí podéis clicar en mi Twitter. Me pedís bastante que tenga el Telegram, estoy trabajando en él, quiero traer un Telegram con bots programado para que tenga preventas y todo de forma automatizada para vosotros. Pero mientras, como es el día de hoy, aquí os hice el preview antes de hacer el vídeo, en el momento que yo aquí ni siquiera entré. O sea, primero puse el post y luego yo compré este token, ¿vale? Que es Iroki Token, que es el que vamos a hablar hoy, ¿vale? Pero, obviamente, antes de entrar en detalle, como siempre, os recuerdo que nada de lo que veis aquí es un consejo de inversión. No soy asesor financiero. Esto es DeFi, esto es Cripto. Aquí cada uno es mayorcito. Vosotros sois los que manejáis vuestro dinero, ¿vale? Con todo esto dicho, lo que os digo, a los que habéis entrado aquí, el token ya se encuentra en 1x2 desde que yo hice el call que lo hice estando aquí, ¿vale? Os voy a marcar donde yo entré y os voy a explicar bastantes cosillas. Así que vamos a ver qué es Iroki, ¿vale? Que nos dicen, el objetivo es diseñar una blockchain, ¿vale? Irochain. Por eso para mí es perfecto porque estamos cogiendo un proyecto en el minuto 1 para que tiene proyección de hacer una blockchain, ¿vale? Luego vamos a ver toda la información que nos dan. Entonces, para comprar, para ver el gráfico y todo eso, lo tenemos desde aquí. El token va a ser Iro, ¿vale? Y aquí tenemos típico vídeo explicando un poquillo cómo va a ser esto. Y básicamente aquí nos explican Iro, es el token de utilidad que va a estar en la Binance Smart Chain y que básicamente es el proyecto que va a tener, es la moneda que va a dar utilidad al proyecto, ¿vale? Es la que vamos a tener los holders y todo. Luego por aquí dan un poquito de información de la blockchain, que ya aviso que viene en el roadmap dentro de bastante camino, ¿vale? Aún estamos en el inicio de todo. Y igualmente por aquí está HeroDabs, ¿vale? Que va a ser para ofrecer oportunidades a los miembros de la comunidad y a emprendedores, ¿vale? Entonces básicamente con el fin de aportar valor a los titulares. Al final es un proyecto que está guiado por la comunidad. Por tanto, lo que intenta es siempre repartirse y quedar todo dentro de la comunidad. Cositas para mí a resaltar importantes, tema de seguridad, ¿vale? La liquidez está bloqueada, lo he revisado, y el equipo tiene KIC, pero no tiene KIC con una compañía en sí, sino que está con KIC con gente con la que han hecho partnership. Supongo que serán gente de Telegram y algún youtuber, ¿vale? Por tanto, por aquí van a hacer amas, van a hablar. Entonces, desde el punto de vista de ahí, bien. Luego la auditoría, sé que la tienen de camino en el roadmap, que lo leí, no sé por dónde antes, pero sé que la tenían prevista, pero por ahora juraría que no están auditados o por lo menos no lo tienen actualizado. Lo que digo, la página web, el vídeo no lo saqué antes porque la página web aún estaban actualizándola. Cuando yo entré al proyecto no funcionaban los links, no funcionaban varias cosillas, y por tanto tuve que esperar un ratito hasta que revisé y ya tenía más cosas, ¿vale? Luego, una cosilla que me gusta es que van a tener buen marketing. Al final, para mí, este es mi consejo, lo más importante para un proyecto es entrar primeros días o al principio del proyecto y que el proyecto vaya a tener marketing. Eso me gusta bastante. ¿Vale? Y luego, bueno, planes de futuro y comunidad. Al final, es un token basado en la comunidad y los planes de futuro van a ir siempre basados en que la comunidad apoye. Por aquí tenéis todos los planes, pues lo típico, obviamente listarse en CoinGecko, CoinMarketCap, más seguidores en Twitter, todas esas cosillas. Lo interesante, lo que decía yo, es para mí el desarrollo de la blockchain y eso va a llegar aún en la cuarta fase. Por tanto, queda mucho. Y luego ya intentarán hacer una DAO, pero lo que digo, todo eso llega si la comunidad confía y si el proyecto va bien. Lo interesante para nosotros, para hacer trading, para comprar Tokenomics, me encantan porque van 1% para el EP, 1% para el equipo y 6% para marketing, para que empujen el proyecto. Por tanto, desde ahí para mí está en un punto bastante interesante. Luego ya no tiene mucho más, chicos, porque el white paper, lo vais a ver, es literalmente lo que acabamos de ver, solo que he escrito todo. Es lo que acabamos de ver, Hero Token, Hero Chain, las Hero DApps. Aquí nos explican por qué y la seguridad, el marketing y los Tokenomics. Es justo lo que acabamos de ver. Siempre os recomiendo que le echéis un vistacito, pero yo os digo que en este caso es poquita información y yo creo que con mi vídeo, si lo veis un par de veces, no creo que haga falta mucha más información. Entonces, vamos a ver el gráfico. Bueno, se lanza y aquí viene. Aquí justo, por aquí hay 29 y 28 por aquí más o menos, hice yo, publiqué el tuit. ¿Vale? Publiqué este tuit de aquí. Que por cierto lo publiqué antes de ni siquiera haber comprado yo. ¿Vale, chicos? O sea, publiqué antes de haber comprado yo. Entonces, ¿qué pasó? Intenté comprar, me fallaron varias transacciones y finalmente yo me sumé aquí. Para que veáis que yo cumplo con mis entradas, rompo, si no me quedo entrando. Cuando rompe, espero que retroceda, me marque zona, aquí compré. Por tanto, esperé, esperé, ya veis el token por donde está. Y ahora que os marqué, pues os dejé zonas marcadas. ¿Vale? Si estáis viendo el vídeo y ya rompió esta zona, aquí tenéis la primera. Como digo siempre, podéis hacer de CA aquí un poquito, aquí un poquito, aquí un poquito. Eso depende de vuestra estrategia y cómo queréis hacer. Las zonas de compra están marcadas aquí, aquí, en 90, en 60, 70, en 50 y ya la última. Ya sabéis qué probabilidades. Esta es bastante seguro que la toque, esta ya menos, esta ya menos y esta ya menos. ¿Vale? Así que por ahí, yo ahora mismo me encuentro en 1x2. Tampoco entré con una cantidad enorme, por tanto, mi idea lo voy a dejar, que si vuela genial y si no, pues no pasa nada. ¿Vale? Por tanto, vamos a seguir viendo por aquí. Bueno, tampoco tiene muchos más chicos. Entonces, ¿qué me queda? Revisar un poquito las redes, que vais a flipar porque es lo que os digo. No tiene nada, 82 followers. Bueno, yo creo que a lo mejor van a tener más, 88 followers. ¿Ves? Por aquí ya han empezado a publicar, ya están publicando cositas, que es lo que quería ver yo. ¿Vale? Entonces, esto, lo que os digo, es coger un proyecto desde el principio por completo. Y sé que va a tener buen marketing porque he revisado, ya he visto a Caeser haciendo llamadas sobre el token. Por tanto, revisarlo y decirme qué pensáis sobre ello. ¿Vale? Vais a tener los links abajo, al Telegram y a todo. Y para el que quiera comprar, tenéis dos formas. Aquí o a través de PooCoin. A través de PooCoin es muy sencillito. Yo siempre compro desde aquí, chicos. El que quiera comprar en Pancake, yo compro desde aquí. Conectas la wallet, vas a Trade. Si quieres, pones el autoslipaje. Si no, lo fijas al 10 o así, que te vas a comprar sin problema teniendo el 8%. Y nada, tener la Binance Smart Chain, los BNBs que queráis comprar. ¿Quieres comprar 5 BNBs? 5 BNBs. ¿Un BNB? Un BNB. ¿Cero coma un BNB? ¿Cero coma un BNB? Lo que queráis, compráis, hacéis el cambio y así sencillito. Y en PancakeSwap es lo mismo. Venís aquí, comprar giro, te lleva PancakeSwap, te salta el pop-up este, te salta el aviso. Te da igual, lo aceptas, que sabes que vienes de la web. Conectas tu wallet, Binance Smart Chain, los BNBs que quieras. Dos BNBs. Cambias, haces todo y ya está. No tiene más, ¿vale chicos? Voy a dejaros el chart, los links y todo. Por tanto, yo ya estoy dentro de este. Voy a dejar correr por un tiempo a ver qué tal sale el proyecto. Y esa es por aquí la revisión. No tengo mucha más información. Si van teniendo información, pues actualizaré por los comentarios si auditan o más cositas, ¿vale? Así que, muchas gracias por ver el vídeo, gracias por comentar y por supuesto, no te olvides de dejar ese like. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.